... Continúa el trabajo de la Secretaría Electoral, camino a las PASO, previstas para el próximo 11 de agosto, donde los jujeños vamos a elegir a los precandidatos a diputados nacionales que luego van a participar de las elecciones generales. Ya se realizó el nombramiento de las autoridades de mesa y la capacitación comienza en estos días. Los primeros nombramientos ya se han remitido mediante correo y han sido ya aceptados algunos acá en la sede de la Secretaría Electoral. Estamos en pleno proceso de nombramiento de las autoridades. El padrón electoral para los jujeños llega a la cifra de 478.463 ciudadanos habilitados para votar. Se observa un incremento de 30.075 electores desde el 2011 a esta fecha. En números redondos, 478.000 votantes en el ámbito de la provincia, electorales hábiles. Cabe recordar que está vigente la ley 26.774 de ciudadanía argentina que habilita a los jóvenes de 16 y 17 años a participar de manera optativa. En nuestra provincia, el número habilitado llega a 15.084 jóvenes. Los menores de 16 y 17 años han sido incrementados en el Distrito Jujuy 15.084. Los electores tendrán 214 escuelas habilitadas en todo el territorio provincial con 1.443 mesas compuestas por 350 electores cada uno. Con respecto a los establecimientos, se van a habilitar 214 establecimientos en esta oportunidad. 5 son las alianzas habilitadas como el Frente para la Victoria, el Frente Jujeño, el Frente Primero Jujuy, el Frente Unión Pro y el Frente Izquierda de los Trabajadores. También, 3 agrupaciones como es posible, Nueva Izquierda y Partido por un Pueblo Unido. Se presentan en el Distrito Jujuy 5 frentes y 3 agrupaciones que van en forma particular. Los únicos que van a poder acceder y solamente por el cargo de diputado nacional es quienes consigan el 1,5% como porcentaje de los votos válidamente emitidos el 11 de agosto. La documentación necesaria para sufragar es la libreta cívica, libreta de enrolamiento y el documento nacional de identidad celeste o tapa verde. La persona que no emita su voto el día de la elección del 11 de agosto, atendo que son obligatorias estas elecciones primarias, van a tener una penalidad, una multa específicamente, siempre y cuando no justifiquen la no emisión de votos dentro de los 60 días acá en la sede de la Secretaría Electoral. Arduo el trabajo por estas horas en la Secretaría Electoral de nuestra provincia. Gracias. 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 Gracias.